ayer salí en la ciudad de coronda a buscar 2.500 ladrillos un amigo me dijo vamos a los hornos que están cerca del cementerio que se considera mitad de precio fuimos el primero no había estaban haciendo fuimos al segundo no había cuando si el tercero encontré que había preparado ladrillos para hornear con para ser unas 20 casas pero la respuesta fue similar no es no había no hay hasta después de las fiestas para qué pasó me yo no esperaba este tipo de reacción este a lo que recurrir a dos o tres corralones durante el día y me encontré con exactamente lo mismo no hay lo curioso fue que en uno de los corralores que tengo un amigo me dice antonio compré 12 chasis de ladrillos cerámico el grande los paguen me han mandado dos están debiendo 10 y no dan abasto guau qué pasa que de esto nadie habla naturalmente hablé con una arquitecta amiga le dije que está pasando esto no hay ladrillos en santo tomé en santa fe en envió los camiones esos que venden ladrillos en la esquina en las esquinas no hay en la rechea no hay este en sauce viejo no hay en arocena no hay en barrancas no hay en coronda no hay ladrillos esta es la frase no hay ladrillos porque porque si lo compraron todos que me respondió la arquitecta hace cuatro meses que ocurre tanto no no se consigue guau saque usted la conclusión yo ahora lo voy a sacar con pedro con pedro mario rico mire este va amarra y hay un montón de ladrillos está lleno de ladrillos se ve que lo han comprado y lo tienen ahí tirado todavía no lo están usando pero está lleno de ladrillos ladrillos por todos lados en amarra montaña de ladrillos está visto que en vez de comprar dólares compraron ladrillos totalmente sí pero yo y esto pero a ver porque no es el ladrillo me parece que esto forma parte de que si compran ladrillos porque alguien en vez de comprar dólares está comprando ladrillos tiene un poder adquisitivo determinado y a su vez no el ladrillo no lo deja apilado está construyendo está dando laburo a alguien pero qué quiero decir porque ayer el presidente decía no que vamos a alargar un super plan más de construcción de el precio del ladrillo pero sabe que vi estaba 5.200 el mil cuánto estaban pidiendo en algunos lados para entregar después de las fiestas a 8.000 y en otro lado a 12.000 y en la docena que había de primera 17.000 se entiende lo que quiero decirle porque no está pasando con el ladrillo está pasando con todo el material de construcción todo todo se hace acordar el plan procrear cuando arrancó el plan procrear los terrenos que eran económicos pasaron a costar el doble porque para entrar en el sorteo del procrear tenía que tener terreno se acuerda pedro sí sí me acuerdo me acuerdo me acuerdo sí sí totalmente después cuando usted quería ir al corralón a comprar algo costaba 30 40 50 por ciento más porque había demanda demanda entonces no sé si hay un submundo que no vemos que yo no me lo contaron yo lo invito lo invito a cualquiera que no me crea que entre en facebook en la parte donde están toda la baulera y toda la parte que compran y venden auto y pongan con ladrillos la palabra de ladrillos a ver si encuentran uno uno que le venden ladrillos sí 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 no entiendo no no es que es increíble lo que están construyendo le digo lo que se está construyendo en estos tiempos es increíble es increíble bueno a ver ustedes alcanza a prender la televisión y estamos yendo a ver soy muy respetuoso de su opinión editorial pero pero usted sabe que el mercado del blue son cuatro gatos locos y que compran que compran y venden y lo mueven este de 150 160 con dos monedas sí sí totalmente totalmente a mí el cusco del blue yo digo hay algo algo pero siempre repercute siempre repercute algo antonio abajo psicológicamente sí porque el oficial lo tiene que levantar un poquito para que la brecha sea tan grande porque si la brecha grande levantaron desde el último día de mes pasado ahora y lo levantaron de 79 a 82 claro 83 ayer va a ir acompañando la inflación la inflación el 3% 8 por 3 24 2 pesos con 40 3 pesos mensualmente va a ir a ir aumentando sí 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 totalmente coincido pero me parece que la teoría antonio rico recuerda tratemos de hacer memoria pedrito cuando yo dije todos los días se contagian 12 13 mil personas que dentro de 14 días no contagian ni serán no contagien ni lo pueden contagiar ayer en una nota que está en ver por ahí si tiene ganas para celar con el secretario de bueno el secretario de turismo de la provincia le decía por qué no implementar un pasaporte sanitario sí que es que sería eso me dice grandinetti es fácil si yo me quiero ir de viaje y ya tuve coronavirus porque formó parte de los 20 30 mil tipos por día voy me sacan sangre y dice que tiene 99 por ciento de anticuerpo tomen acá le doy por un mes para que ande por todo el país por donde se le cante por donde necesita ir si quiere irse de vacaciones quiere irse a pasear a ver un pariente o que vaya a ser porque usted no contagia ni lo pueden contagiar primero gran directo diciendo voy a hablar con la ministra martorano cuál es mi teoría que todos los días una cantidad de gente en el país deja de contagiar y deja de contagiar y es incontagiable por lo menos por 90 días pues yo digo pasaporte por 20 días este a los 20 días está en tu casa cuando venía se te sellar y llegaste de vuelta listo pero le daría movilidad económica movilidad turística al país le daría movilidad por el problema que yo vaya a cualquier lado si no me van a contagiar ni voy a contagiar este la teoría mía es que el efecto rebote cuando uno cae tan bajo de aquí en adelante fernández ayer y mírenlo con detenimiento termina diciendo vamos a crecer más de lo que cualquiera está calculando y está diciendo eso que la gente cuando se liberó del coronavirus por lo menos por un tiempo porque después dice si antonio pero los cuatro meses se pueden recontagiar es cierto noviembre diciembre enero febrero si en marzo está la vacuna y los que se recontagian no se mueren porque son jóvenes y para durante el resto del año se vacuna la gente y se terminó el problema como es la economía la misma o es una economía que trata de salir con toda su fuerza a tratar de recuperar el 2020 qué dice usted Pedro sí, sí, yo no soy tan optimista usted sabe que yo soy siempre un poco más negativista más negativo pero usted porque tiene muchos años de vida por eso no, 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 no por delante yo le voy a explicar una cosa yo prefiero este no contagiarme por empezar porque aparte no sé qué puede tener después el día de mañana ahí salieron muchas notas una persona que tuvo prácticamente no lo sintió el coronavirus que era un maratonista que corría bueno, después ya no tuvo el mismo rendimiento no lo puede lograr si uno sabe lo que puede traer acompañado tenerlo así que siempre preferiría por eso siempre apoyé las medidas de gobierno nacional en el tema de cuarentena en el tema de cerrar prefiero no tenerlo pero formó parte del clan de los hijos de puta de los periodistas que sembraron la duda si ya sé yo preferiría no tenerlo si tratar de cuidarme y no tenerlo seguro después bueno el que lo tuvo lamentablemente ya está está en la situación que usted dice y entiendo y puede salir por todos lados me parece bárbaro pero yo creo que todavía hay mucha gente que no lo tuvo yo conozco mucha gente es decir, cercana mía también mis familiares no tuvo ninguno no hicimos ese que se aprieta ahí el dedito vio y se controla a ver si usted lo tuvo o no lo tuvo no lo tuvimos, es decir conozco mucha gente también tengo la mala suerte de un amigo nuestro que ayer acaba de fallecer el papá no ya me imagino mi papá y la mamá estaban mal sí, la mamá está también complicada bueno y entonces uno tiene pero hay un sector de gente Antonio que no ha contagiado sí, el que contagió como usted dice ya está contagiado, ya está libre está bien, selle que salga porque aparte va a generar turismo que hoy el turismo está realmente está, por ejemplo la gente está yo creo que uno de los peores este, este que ha pasado esta pandemia es el turismo este, no, no nadie se movió a ningún lado es decir, ni te fuiste a las cataratas no sé por decir entonces bueno, eso complica muchísimo estaría bueno lo que usted está planteando pero, es decir, en cierta forma yo decía no sé qué pasa porque yo lo planteo, mire haga número usted sabe que si hoy le están diciendo el informe que hay 10.000 infectados cualquier infectólogo dice multiplicar eso por 3, por 4 o por 10 sí, sí, sí lo dicen así quiere decir que si usted tiene 30.000, por así decir infectados diarios por 30 días es un millón en 3 meses son 3 millones no estoy hablando de poca gente estoy hablando que con esta con esta magnitud de contagio usted en 3 meses tiene este, 3 millones si usted tiene en total desde que empezó la pandemia 6 millones de personas este, que que ya lo pasaron que van y se hacen lo mismo que usted dice me saco una gotita y esa gotita dice si tengo anticuerpos o no tengo anticuerpos si tengo anticuerpos quiere decir que ya lo tuve y no contagio ni me contagian bueno, te doy por 15, 20 días andá a pasear a donde vos quieras pasaporte sanitario sí, 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 sí no, 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 no encara la vida ya si no, sin miedo no, no, si lo entiendo, lo entiendo pero usted está hablando de un total de 6 millones 7 millones sobre 40 y pico de millones que somos de y no le parezca poco no le parezca poco porque el otro turismo que se va a intentar es voy me saco un un análisis y yo pago que dice que en este momento no tengo está pero no sé si llego y al tercer día que estoy en Mar de Ajó me lo pesco y el resto de los días sigo contagiando claro sí, 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 sí pero si usted tiene 6 millones de personas que pueden hacer cualquier turismo Pedro de Camping igual algo van a mover no, 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 totalmente yo coincido es una buena idea la suya yo coincido totalmente con esa librita sanitaria que le diga que permita moverse a cierta cantidad de personas no, no, estoy totalmente de acuerdo usted sabe que en la provincia de Santa Fe usted no puede ir a Gato Colorado a firmar usted, usted sí porque es periodista sí pero la persona que no es esencial no puede ir hoy no bueno hasta para eso serviría claro, sí, sí, por supuesto le pregunto, le pregunto miren, una cosa sencilla necesito un camionero un chofer y vienen dos y este me presenta este el carnet sanitario quiere decir que va a viajar y va a volver y no me va a traer bicho ¿a quién contrata? a ese y sí, por supuesto ah, usted dice eso es discriminación no, ese es un tipo que tuvo la mala suerte de agarrarse la pandemia la superó del trabajo sí, bueno es loco lo mío pero bueno no espere de mí nada racional mire, conozco un caso de una persona que era propietario de muchísimos camiones y fue contagiado y falleció también y se lo traje a ver el contagio lo tuvo de los choferes sin lugar a dudas sí, sí, bueno no tiene que andar dando mucha vuelta y es una persona muy conocida en Santa Fe bueno yo lo entiendo perfectamente apoyo su moción apoyo su moción espero que la milite pasaporte sanitario pasaporte sanitario para la gente que haya tenido me parece bárbaro me parece bárbaro lo que sí sigo sin entender algunas cosas que suceden con este virus y que me llaman poderosamente la atención y cosas que por ahí a uno lo toca de cerca no lo va a entender tengo una persona amiga que ayer la internaron le faltaba el aire lo quisieron llevar a Santa Fe no hay camas en Santa Fe sí no hay camas en Santa Fe no hay camas en Santa Fe no le saque la lengua al diablo no le saque pero hoy hoy abrieron justamente el viejo y hospital Iturraspe el viejo no hay camas en Santa Fe hay camas ahora abrieron el hospital viejo Iturraspe la van a ocupar en 3 de mañana no hay camas en Santa Fe dijimos que en algún momento esto iba a llegar Pedro no le saque la lengua bueno pero usted dijo usted dijo acá en las pantallas del canal C5CF usted dijo que era octubre y hay que aguantar hasta octubre ya estamos a 13, 14 de octubre faltan pocos días entonces usted dijo el pico va a llegar en octubre acá a Santa Fe mediados de octubre en el sur le dije no no a mediados de octubre en el sur fin de octubre busque la grabación yo no 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 si por favor búsquela dije mediados de octubre al sur de Santa Fe fin de octubre este en en Ciudad de Santa Fe si totalmente bueno nos falta pocos días está bien entonces que siga subiendo en estos momentos si usted lo dijo está bien la gente no está la gente está pelotuda siguen revoluda yo si estuviera en Santa Fe todo el día no me saco el barbijo ni para dormir ni para dormir no uso dos uso dos como el gobernador uso dos perfecto yo me pongo un barbijo este para andar todo el día dentro de mi casa con mi familia si si tengo dos dedos de frente porque me falta un mes para que esto se afloje para que pueda aparecer una vacuna este bueno le hago una pregunta y me voy y ya está y ya fui usted le tiene mucha fe a la vacuna a la rusa yo porque yo no yo no yo le digo a la rusa a la rusa le tiene fe si a la vacuna rusa si a los boludos que pusieron a la perra laica en la luna a Yuri Gagarin al primer satélite a los boludos vio si a los boludos lo tengo a los boludos lo tengo fe a ese que dijeron que era una porquería la vacuna que no existía exactamente y la única que me pondría es por ahora si a esa vacuna pero no la tenemos no no la tenemos nosotros a esa vacuna mire Pedro puedo terminar con una estupidez si si dele 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 lo dejo si Sarkozy Merkel Putin Bolsonaro y Trump hicieran solamente una videoconferencia invitando al mundo a usar barbijo durante 15 días las 24 horas no se necesita vacuna no se necesita se aplaca el virus y se va solo si estos señores que son los dueños del mundo ¿está? se pusieron solamente de acuerdo claro miles y millones miles de millones de dólares perderían muchas empresas claro que se sigan muriendo los viejos total usted y yo nos faltan como 30 meses para llegar a viejos jajajaja hasta luego Antonio hasta luego bueno brevemente